¡Ahí no más! Oye mi negra, te traigo aquí Este regalo de Navidad Esta charanga que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra, te traigo aquí Este regalo de Navidad Esta charanga que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra, vamos a bailar Esta charanga de Navidad Oye mi negra, vamos a gozar Estas charangas de Navidad Oye mi negra, vamos a bailar Estas charangas de Navidad Oye mi negra, vamos a gozar Estas charangas de Navidad Darío, Becar, El Sabor de Cumbia en Argentina ¡Ahí, así! ¡Ajá! Oye mi negra, vamos a gozar Oye mi negra, te traigo aquí Este regalo de Navidad Esta charanga que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra, te traigo aquí Este regalo de Navidad Esta charanga que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra, vamos a bailar Estas charangas de Navidad Oye mi negra, vamos a gozar Estas charangas de Navidad Oye mi negra, vamos a bailar Estas charangas de Navidad Oye mi negra, vamos a gozar Estas charangas de Navidad Darío, Becar, El Sabor de Cumbia en Argentina Oye mi negra, vamos a bailar 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 Gracias por ver el video